¡Tapa el arquero, pero sigue en juego! ¡Y va a probar! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Ahí va, habilitado para definir! ¡Es un pelota el traveseño! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Transporta la pelota, se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!